¡Twinis! ¡Bravo, bravo, Twinis! Nada es mejor que tenerte cerca Nada es mejor que tenerte cerca Y así El pan, el agua, el vino, el aire que respiro Ya no respondes al teléfono Mis esperanzas no tienen sentido Nunca llegué a pensar que podría perder la cabeza Por ti De imprevisto te fuiste aquel día Dejando un hueco en esta vida mía Y sin respuesta a mis porqué Ahora me falta todo El fin No está, no está el perfume de mi piel No está en tus respiros, no me encarga No está bien mi vida sin ti Ya no estás y no hay otra razón que me libera el alma Encodenada a ti, noche en ti